Video tutorial que muestra cómo realizar una búsqueda avanzada en Dialnet. En la página principal de la biblioteca, haz clic sobre el enlace Bases de datos. Puedes acceder bien desde el listado alfabético general o bien desde el enlace disponible para las bases de datos multidisciplinares. Cuando elegimos esta segunda acción, puedes comprobar cómo al principio de la página encontramos el enlace que nos lleva a la base de datos de Dialnet Plus. A continuación, vamos a realizar una búsqueda avanzada, para lo cual debemos hacer clic en el botón Buscar y luego en la pequeña flecha que aparece a la derecha de la casilla de búsqueda simple para desplegar las opciones avanzadas. Para explicar mejor su funcionamiento, os proponemos el siguiente ejemplo. Queremos localizar documentación reciente sobre el arte y las nuevas tecnologías. Como en principio no conocemos ningún autor en concreto que escriba sobre este tema, el primer paso es introducir los términos Arte y nuevas tecnologías en la casilla Contiene las palabras y después hacer clic en el botón Buscar. A continuación, nos aparece la pantalla de resultados. Como su número es elevado, vamos a acotarlos con los limitadores situados en la parte izquierda de la pantalla. En primer lugar, vamos a marcar la casilla de texto completo, porque nos interesa recuperar documentos a los que podamos acceder de forma inmediata. Vemos como el número de resultados ha descendido significativamente. A continuación, vamos a marcar la casilla mediante la cual recuperaremos los documentos con fecha de publicación más reciente. Comprobamos de nuevo como el número de resultados sigue descendiendo. Es recomendable que vayas seleccionando los artículos que más se ajustan a lo que buscas. Cuando tengas todos los artículos que te interesan marcados, haz clic en Selección para verlos de forma independiente. Las referencias en las que se indique texto completo te ofrecen la posibilidad de descargarte directamente el documento. En este caso, puedes imprimirlo o bien guardarlo para su posterior revisión. Curso online Aprendizaje en la búsqueda y el uso de información Nivel avanzado Especialidad Educación y Humanidades Biblioteca Universitaria Universidad de Castilla-La Mancha Especialidad Esperanza Gracias.